¿Qué es el derecho al voto para las personas invidentes? ¿Qué es el derecho al voto para las personas invidentes? ¿Qué es el derecho al voto para las personas invidentes? ¿Qué es el derecho al voto para las personas invidentes? ¿Qué es el derecho al voto para las personas invidentes? ¿Qué es el derecho al voto para las personas invidentes? ¿Qué es el derecho al voto? ¿Qué es el derecho al voto para las personas invidentes? ¿Qué es el derecho al voto para las personas invidentes? ¿Qué es el derecho al voto para las personas invidentes?